Mira lo que es la vecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna y las pupilas y en su trago agua marina van resueltos de contrabando Y donde más no cabe la malicia y media de la citania poseído por la herida morada tanga El día que lo conoce toca el lino de las doce para Diego a la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y la baila y las pupilas y en su trago agua marina van resueltos de contrabando Y la baila y las pupilas y en su trago agua marina van resueltos de contrabando Y la baila y las pupilas y en su trago agua marina van resueltos de contrabando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!